Hola Oriflamers, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Liz y hoy tenemos el unboxing de catálogo número 14 así que acompáñanos a ver qué viene en esta cajita Bueno, para empezar pedí mi wellness pack, solamente pedí el pack, no pedí la manchera porque tengo una nueva así que solamente pedí este y bueno, tuve que pedir el wellness de caballero porque se agotó el de mujer así que si tú te estás preguntando si no pasa nada al tomar el wellness pack que es para hombre la respuesta es no, porque cambia muy poquito en alguna vitamina pero no pasa nada, no nos va a salir bigote, no nos va a salir barba así que si en alguna ocasión pasa lo mismo, si te termine tu pack de mujer y tengas el de tu esposo, el de tu papá, el de tu hermano no pasa nada y bueno, obviamente en cuanto puedas pues vuelves al de mujer pero bueno, en esta ocasión pedí este porque está agotadísimo el de mujer mira, esta es la bolsita, lo único que tiene de diferencia pues el empaque es azul y como puedes ver tiene dos omegas, unas taxantinas, es exactamente lo mismo que el de mujer y como te comento, nada más en esta pastillita que son las vitaminas y minerales es donde cambia un poquito el porcentaje pero es exactamente lo mismo, así que cuando te urjas tu wellness y no haya de mujer, puedes tomar el de hombre bueno y lo siguiente que encargamos fueron tres kits de cejas es esta cajita porque venían a un buen precio, así que me encargaron tres y viene así este es el mío, yo ya lo usé viene con su espejito estas dos sombras una es más oscura que la otra pero es para que la ceja se vea mucho más natural aparte ponemos la clarita y aquí la más oscura para que se vaya difuminando y esta es una cera que nos va a ayudar a mantener los pelitos de la ceja en su lugar y en esta parte de acá trae sus aplicadores así que viene súper práctico este me encanta porque cabe en nuestra cosmetiquera sin estorbar y la podemos andar trayendo también me encargué este spray para pies de la línea Fit Up y este es un spray refrescante que nos va a ayudar también a evitar el mal olor y es antitranspirante así que no te van a sudar los pies con este spray también encargué estos dos sets de cejas venían con una súper oferta esta es una pinza de depilar este es un lápiz dúo de este lado viene con color para que rellenemos la ceja y del otro lado viene un iluminador y este que es nuestro fijador que es de mis productos favoritos porque este te ayuda a mantener las cejas en su lugar así que este te lo recomiendo bastante venía en el tono más oscuro que es el Deep Brown y venía súper súper económico este set lo que te cuesta un producto te llevabas tres me encargué esta mascarilla de la línea Love Nature que es revitalizante es de frambuesa y bueno esta es para una sola vez esta nos va a ayudar a revitalizar la piel a refrescarla y aparte de que nos las va a dejar súper suavecita y tonificada viene en cremita y viene en este tarrito así que pues me parece que si es para que la usemos en una sola ocasión y había un programa en el que nos daban una colección Puma por ciertos puntos que nosotros lográbamos en este pedido yo hice solamente 100 porque no es algo que me llamara la atención a excepción de este Neceser Puma este si lo pedí me encantó cuando lo vi yo dije yo quiero ese Neceser porque ya saben que yo soy amante de las bolsas pero pues la maleta no es algo como que yo dijera la quiero así es que no hice 120 puntos y tampoco adquirí la colección completa y bueno ese es el Neceser y viene bastante amplio por dentro viene el ganchito para que lo puedas colgar y viene una bolsita como de red por dentro con cierre y dos compartimentos como con resortito así que esta me encantó bastante todavía no sé en qué la voy a usar tal vez cuando vaya a salir no sé me encantó bastante el color me gustó este gris con verdecito menta está muy bonito esta me parece que eran por 100 puntos con 99 pesos así que me salió súper bien el precio y es una que está padrísima y otra cosa por la que estaba súper esperando este pedido es el maletín del programa de bienvenida está padrísimo está bastante amplio aquí debajo también trae sus bolitas por si lo ponemos en el suelo pues no pega esto directamente viene con sus detalles dorados su logo de Oriflame exclusivo por esta parte viene el llaverito del cierre y viene bastante, bastante amplio viene también con su correíta es esta y está súper bella también aquí dentro trae un cierre para que podamos echar algo y viene súper súper amplia este es el maletín el último de nuestro programa de bienvenida así que si tú estás participando para este programa de verdad que te vas a enamorar en cuanto te estén llegando tus premios recuerda que para que te lleves a estar este hermoso maletín la bolsa y el reloj debes de iniciar en Oriflame con un pedido de 100 puntos para entrar en automático a este programa posteriormente en tus siguientes tres catálogos también deberás de hacer 100 puntos más 129.90 pesos en cada uno para llevarte estos premios que la verdad tienen un precio que no es comparable con los 129.90 que nosotros estamos dando está súper regaladísimo y nada de qué productos ni esto, el otro y eso está padrísimo va a servir demasiado si tú eres de las que sale de viaje de las que van y vienen dos, tres días esto te va a caer de lujo está padrísimo y por último tengo mi papelería viene un catálogo de esta nueva campaña con su Business & Beauty viene el catálogo de la campaña número 16 y nuestro nuevo catálogo de la línea Mind & Moon que son los aceititos esenciales que vienen súper buenísimos les voy a hacer un video de estos aceititos de este catálogo para que conozcan un poco más porque está súper súper interesante toda la información de estos aceites y así al ofrecerlos pues tengamos una mejor venta al platicar sobre el conocimiento que vayamos teniendo sobre estos aceites recuerden que estos aceites son los primeros con pruebas neurocientíficas así que vienen súper buenísimos y pues prácticamente ese fue todo mi pedido de este catálogo espero que te haya gustado este video si es así te invito a que te suscribas en el botoncito de abajo que dice suscribirse y que me regales un like si es que te gustó también te invito a que me sigas en todas mis redes sociales para que no te pierdas nada de Oriflame allá estoy subiendo videitos casi diario probando productos testimonios resultados promociones del día programas de invitados que viene un programa buenísimo espero mañana poderles hacer el video y subirlo cuanto antes porque está paguísimo y así que pues tú ya sabes de qué programa te estoy hablando vamos a ponernos a trabajar porque los premios están padrísimos o sea una Smart TV es otra onda así que vamos a empezar a trabajar y nos estaremos viendo en un próximo video bye